Tras casi una década de la ley anterior, en el 2012 más o menos, 2011, se ha reformado la Ley Orgánica de Educación Integral, como lo hemos ya informado. Y tiene algunas observaciones que son importantes. Cambia esta modalidad del bachillerato. Recuerden que hasta esta época todavía se mantiene un bachillerato unificado, si se quiere, pero ha cambiado. Pero precisamente para hablar en detalle de cuáles han sido estas observaciones y estas incorporaciones de este proyecto de ley que será vetado, parcial o definitivamente, por el presidente de la República. Con nosotros a esta hora de la mañana, el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea y asambleísta por la provincia de Santa Elena. Noñumi Candel, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos al Telediario. Buenos días a todos los amigos del Telediario. Es un honor estronar. Gracias, asambleísta. Entremos en materia. Especifiquemosle a la audiencia que conoce tal vez algo muy general, pero no especifico cómo va a cambiar esta nueva modalidad de los bachilleres, sobre todo para aquellos padres que seguramente tendrán muchas dudas y sus hijos se van a graduar en el régimen costo, por ejemplo, que están por ya cerrar clases en cuestión de un par de semanas, o los padres que empezarán en el régimen cierre a partir de septiembre de este año, esta nueva modalidad. ¿Cómo aplica y cuáles son estas nuevas modalidades de bachillerato? Bueno, realmente lo que se ha hecho es trabajar en base al tronco común que definitivamente corresponde a la preparación para el bachillerato. La misma que lo único que se establece es la posibilidad de que las propias instituciones educativas, además de las materias del tronco común, insisto, puedan ofrecer materias adicionales para el reforzamiento de los conocimientos de los estudiantes. Como por ejemplo, reforzar conocimientos en idiomas. La reforma no regresa al bachillerato como alguien equivocadamente ha manifestado a como era antes, a físicos, químicos o sociales. No, lo que quiere decir es que se da apertura a otras especialidades que definitivamente en cada región son motivo de necesidad y que sirven para la preparación y lograr un producto como es un bachiller debidamente preparado. Hay también, por ejemplo, este bachillerato en ciencias, el bachillerato técnico y lo que han denominado ustedes como el bachillerato complementario. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Incluye también el bachillerato en artes. En artes, perdón, tienes razón. Porque teníamos nosotros la preocupación de los conservatorios y de los colegios donde se imparte cultura y enseñan instrumentos musicales para que también los estudiantes tengan esta otra opción. Usted sabe que para seguir una carrera universitaria necesita escoger las materias duras que corresponden a carreras técnicas y científicas en el campo tecnológico que ahora es necesario para el desarrollo de cada país. Y otras que tienen que ver con temas humanistas que también es necesario considerarlas. Precisamente, a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Esto implica que la universidad tendrá chicos con más especialidad para saber y guiarles si efectivamente por su preparación de educación básica o secundaria en este caso pueden efectivamente aspirar a una carrera no necesariamente técnica de su línea básica de bachillerato? Por ahí me imagino que puede ser complementariamente también. Por supuesto que sí. Sí, esto fue discutido y debatido con todos los sectores que tienen que ver con este tema porque lo que veíamos nosotros importante en este proceso de reforma en la vida orgánica de educación intercultural es los temas que en estos 10 años que ha estado en vigencia la LOEI, topar los temas que han sido sensibles y que han sido motivos de que no han resultado en la práctica. De tal forma que lo que hemos hecho es perfeccionarla, mejorarla y que esto sea una garantía para el bachiller que se gradúe y sale de nuestros colegios del país. También hay una legislación nueva para lo que es la educación semipresencial, presencial a distancia, que también hay un número importante, más aún ahora con esta situación de la teleeducación. ¿Cuál fue el espíritu para dar estas otras denominaciones? Bueno, usted debe de recordar que en algún momento los temas que han tenido que ver con la conectividad, con el internet, en la ley que está en vigencia al momento, porque esta todavía hay que esperar el veto del Ejecutivo, en esa ley la disposición transitoria decimoquinta establece una disposición que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Telecomunicaciones y el CENESID tendrán el plazo de tres años para darle conectividad a todos los establecimientos educativos del país. Esto se puso en vigencia y se promulgó el 2011 y estuvo, los tres años se cumplían el 2014, pongamos 2015, estamos 2021 y todavía no cumplen esta disposición estos tres ministerios. Significando esto que hasta es un motivo de a todos los que han pasado por este ministerio que no han cumplido motivos hasta de juicio político. Pero en todo caso, en esta ley nosotros estamos considerando que es un imperativo darle primero a los docentes respaldo para que puedan tener acceso a la conectividad y puedan brindar y garantizar las clases que corresponden. Y al estudiante también porque tenga las facilidades y posibilidades de poder acceder a sus clases por teletrabajo y teleeducación. Considera usted que hay mucha decepción estudiantil precisamente porque los padres que han perdido sus empleos no tienen cómo financiar el pago del costo que representa Internet de una herramienta informática como corresponde también a tener un celular, una tablet, una laptop o una computadora. De tal forma que no ha dejado de constituirse en esto una preocupación y por eso nosotros planteamos que debe existir la preocupación del Estado para que esto se cumpla. Principalmente cuando hay un precepto constitucional que indica con claridad que el Estado debe garantizar la calidad de la educación en el país y eso de la calidad deja mucho que desear. Por eso nosotros abordamos este tema en esta reforma de que la calidad debe ser un imperativo para los procesos educativos en el país. A propósito de docentes, también se ha regulado el salario y los ingresos de los maestros. Explíquenos un poco en detalle, por favor. Bueno, primero establecer claridad que la restitución de los docentes despedidos en esta pandemia que fue terrible, a pesar de la gente recibir y pasar encerrados en sus casas eran despedidos de su trabajo. Con los últimos cambios en el informe para segundo debate, se establece la obligatoriedad de que el ministerio restituya a todos los docentes despedidos en la pandemia. Además, establecemos la obligatoriedad de la vacunación prioritaria para los docentes, por ser personal de primera línea en este tema cuando está el ministerio encaminado a regresar a las clases. Que en un programa que ya lo están iniciando y por supuesto vacunación para los estudiantes que también son los que se exponen de tal forma que se establece un nuevo escalafón que permite al docente poder ascender en base a sus méritos y tiempo de dedicación. Su remuneración base parte de un salario equivalente a 2.5 salarios mínimos vitales, que es el equivalente a mil dólares. Y lo ponemos en salarios mínimos vitales porque puede, por los índices inflacionarios, ir incrementándose el salario mínimo vital porque si lo dejamos en una cantidad de mil dólares va a estancarse y aspiramos que el docente sea actualizado permanente en su remuneración. Y sus escalas, por supuesto, sean comparables con aquellas del sector público. Esta alza salarial se justifica en razón a la dignificación de la labor docente, ya que no existe razón alguna en que un docente gane menos que, por ejemplo, un policía o un militar. No es justo que cuando un docente desea incorporarse al Ministerio de Educación debe de cumplir y contener el título de tercer nivel y de preferencia de cuarto nivel una maestría y entra ganando un valor de 730, 800 dólares como base. Sin embargo, un policía o un militar entra como base, 950 dólares y para un policía le piden como requisito solamente ser bachilleres. En todo caso, estamos planteando equidad en el salario de los docentes. Sí, todo lo que usted dice suena bien, pero claro, también hay que ver la realidad que tenga el fisco o el gobierno de turno para estos incrementos. Una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que está en la caja fiscal, vamos, en los recursos diarios de un gobierno. Y más aún, incorporar a los ya despedidos. No sé si este gobierno alcanza a hacerlo, quizás el que viene. ¿Cree usted que se pueda? Bueno, por supuesto que sí. Yo quiero recordarle a usted que el año pasado, al inicio de la pandemia, la educación, el Sistema Nacional de Educación, tuvo un recorte presupuestario de 300 millones de dólares. Después el viceministro de Educación manifestó que no eran 300, que eran 930 millones de dólares. El impacto económico que representa este incremento salarial a los docentes no llega a los 500 millones de dólares. Y le quiero decir que en todas las sesiones que nosotros hemos planteado y propuesto este tema, han participado técnicos del Ministerio de Finanzas, porque no podemos plantear algo que no tenga, pues, la posibilidad de ser cumplido. De tal forma que habían propuestas de un incremento a 1.500 dólares, a 1.800 dólares. Teníamos que aterrizar y buscar que esto sea posible y sea realidad. De tal forma que las respuestas fueron claras y quedamos en que hasta 1.000 por lo pronto se podía llegar y establecimos que debía ser en salarios básicos unificados. De tal forma que, por eso es que usted ha visto que el beneplácito, la satisfacción, la alegría, que el día de ayer o anteayer, anteayer martes, al ver el resultado de la votación de 126 asambleístas, donde le escaló en el alma, en el pensamiento, en el sentimiento, esta propuesta que dignifica la labor docente. Asambleísta Yemi Kandel, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea y asambleísta por la provincia de Santa Elena. Muchas gracias. A usted también. Muchas gracias. Siete de la mañana con 43 minutos. Vamos a la pausa. Al regresar a estar con nosotros Daniel Molina, un experto en comunicación política. Con él hablaremos sobre estas estrategias de campaña a propósito de los dos finalistas a la segunda vuelta electoral. La estrategia digital, un tema que ha llamado muchísimo la atención, sobre todo para los jóvenes. Comenzaremos con él al regresar a la pausa.